Muy buenas tardes, o muy buenos días, profesoras y estudiosas y estudiosos. Con esta imagen inicial que quiero que ustedes observen, y quiero que piensen, si ustedes tienen el concepto similar al que yo tuve también cuando la vi, la quiero compartir, y mientras tanto les haré algunos comentarios. Gracias. Bueno, lo que estamos viendo aquí son situaciones cotidianas, que nos ha traído precisamente esto de la tecnología, las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo, paralelo a esto, se ha presentado el tema de el mal manejo de las tecnologías. El mal manejo de las tecnologías, tanto en educación, como en la vida social, como en la vida laboral. ¿A quién no se ha dado cuenta que los niños en el colegio uno los pone a trabajar en su computador y les da uno una lección para que ellos trabajen? Y cuando uno no se da cuenta, están de pronto buscando otra cosa en internet o mirando videos en YouTube. Eso no es, digamos, como una noticia nueva. Eso existe y eso pasa. Aquí lo que estamos viendo es un niño o un joven que se siente triste porque la gente está en sí misma, en un aparato, en un dispositivo, y se le olvidó compartir con su amigo, con su compañero, con su papá, con su mamá. Y la gente, lo único que hace es subir videos, subir fotos y estar metidos de cabeza en su celular. Y se les ha olvidado mucho en conversar. Se les ha olvidado mucho en compartir. Y todo el mundo va a un abismo. A ese abismo que desafortunadamente mucha gente está yendo. Y esto pasó y esto está pasando y esto puede que siga pasando. Bueno, esto pueda que vuelva a pasar porque no todas las comunidades conocen o saben cuál es el manejo adecuado de estas tecnologías. Entonces yo lo que quiero mostrarles también es otro de los videos que a mí me ha parecido muy bueno para que ustedes lo conozcan, por ejemplo, acerca de lo que es la educación virtual, lo que son los conceptos y lo que es la importancia de esta educación virtual. Entonces para que ustedes se den cuenta que no todo es malo en la educación o en las tecnologías o en las nuevas tecnologías, vamos a encontrar aquí algunos pequeños conceptos que nos va a dar la aplicación. Entonces, por ejemplo, dice, la educación virtual o la educación o el estudio online es un gran recurso que lo que hace es repartirlo o, sí, repartirlo a todo lo ancho de todas las comunidades, hacia mujeres y hombres adultos como jóvenes y niños que de pronto no tienen posibilidad de presentarse o atender en una escuela, en un colegio o incluso en una universidad, como es el caso de la Universidad Manuela Beltrán, que le da, a través de las carreras virtuales, le da la oportunidad a muchas personas de muchos sitios, de muchos pueblos o ciudades, incluso de otros países. Entonces, porque yo a partir de hoy, 15 de diciembre, yo ya no vivo en Colombia, yo ahora vivo en Costa Rica y me voy a graduar en Costa Rica presentando mi examen, el Saber Pro, aquí en Costa Rica también. Yo ya no vivo en Colombia, ya no me van a ver por Colombia, pero igual, quiero que vean esto como un ejemplo de lo que es el buen uso de la educación virtual. Yo estoy en Costa Rica y voy a terminar mi carrera acá y voy a seguir presentando mis evaluaciones, voy a seguir presentando mis comentarios, mis opiniones, mis conceptos a través de una herramienta increíble que me ha parecido, ese Screencast-O-Matic y subir mis comentarios a YouTube. Entonces, lo que podemos ver aquí es que nosotros con la educación virtual vamos a encontrar como la única forma de poder llegar a muchas personas, a muchas comunidades, a un bajo costo, de una manera supremamente como que coordinada, donde una persona puede llegar fácilmente a ser un estudiante o un gran profesional y puede tener a su docente, a su profesor enfrente. En el tema de la búsqueda de trabajo, es muchísimo más fácil poderlo hacer también a través de las páginas virtuales de trabajo. En la educación virtual, los procesos de admisión son supremamente sencillos, no te están mirando ni el color de la piel, ni cómo estás vestido. En la educación virtual puede estudiar cualquier persona, ya sea en colegio, ya sea en universidad, lo que la persona quiera, y puede lograr hacerlo y puede llegar a terminar todo esto mediante el sistema de educación virtual. Dentro de los beneficios de la educación virtual, como lo estaba manifestando aquí en nuestro video, es menos costosa que la educación convencional o la educación presencial. En la educación virtual, pues como lo estamos haciendo nosotros, nos estamos ahorrando lo que son los costos de los libros, los costos del transporte y no solamente eso, el costo del tiempo, que es que a veces el tiempo no tiene precio. Porque subirse uno en un bus para irse a la universidad y durar prácticamente unas hora y media de aquí para allá, hora y media de allá para acá, es a veces como que no es definitivamente lógico estar perdiendo tanto tiempo uno movilizándose. Aquí nos estamos también acoplando a cómo es manejar el tiempo, porque nosotros manejamos nuestro propio tiempo, teniendo una gran ventaja, y es que nosotros vamos a tener acceso a nuestra plataforma, vamos a tener acceso a través del correo electrónico o un chat a nuestros profesores 24 horas al día, 7 días a la semana, que eso es importantísimo. No vamos a atravesar la educación en nuestros momentos ocupados, sino vamos a poder utilizar nuestros momentos o nuestro tiempo de manera más holgada. De esta manera podemos utilizar o hacer una tarea a las 2 de la mañana si queremos hacerlo en la madrugada, o a las 8 de la noche si ya no tenemos nada que hacer, digamos, de trabajo. Con la educación virtual, obviamente, además del acceso que tenemos 24 horas y el acceso a profesionales como lo son nuestros docentes, se nos va a facilitar también mucho que nuestro docente nos haga retroalimentaciones permanentes. Eso es supremamente importante, que nosotros podamos entregar, digamos, actividades o evaluaciones, y que nuestro docente nos pueda retroalimentar a tiempo, es valioso. No siempre se cumple la ley o la regla que los estudiantes entregan o entregamos un trabajo y el profesor hace una retroalimentación a tiempo. No siempre, pero es importante que el docente sepa que sí está dentro de sus responsabilidades hacerlo, porque pues es como lo mínimo y pues no tanto como lo mínimo, sino es para lo cual está ahí en ese sitio trabajando. Alguno de los problemas que tiene la educación en línea es el no tener grupos de estudio. Para mucha gente dice, bueno, para mí es súper importante trabajar en grupo, para mí es súper importante poderme sentar con otras personas, interactuar, opinar, hacer una lluvia de ideas. Pero yo pienso que todo eso hoy en día se puede solucionar a través de las redes sociales, como por ejemplo uno puede hacer una, digamos, una conferencia en un Google Hangout, o lo puede hacer también en una conferencia en Skype. Los estudiantes que tienen problemas confrontando a los profesores, mirándolos a la cara o mirándolos a los ojos, se les va a facilitar ese escenario a través de la educación virtual. Mucha gente piensa que la educación virtual, además de ser más económica, es menos exigente. Y eso no es cierto. La verdad es que uno puede encontrar que la educación virtual sí puede ser menos exigente, pero viene de acuerdo, es el compromiso que tiene cada persona. El docente le da a uno ciertas herramientas para que uno acceda a la información y ya uno, como estudioso, sabrá hasta dónde profundiza. Si profundiza hasta aquí o profundiza hasta acá. Pero generalmente yo tengo compañeras, tengo compañeros que empezaron profundizando hasta acá y hoy en día han profundizado muchísimo más de lo que ellos mismos pensaban profundizar en su carrera. Entonces, a mí me parece súper importante que se conozca o se pueda ver el tema de la educación virtual como un bloque de futuro, como un bloque de futuro, como una masa súper importante. Bueno, entonces, concluyendo, como docentes y como formadores debemos documentarnos, debemos aprender muchísimo más acerca de las nuevas tecnologías para así mismo ayudar a que otros aprendan. En las relaciones humanas, a todos nos ha pasado que incluso por internet algún profesor ha llegado y no nos ha tratado de la manera correcta. Desafortunadamente, ahí es cuando nosotros como estudiosos tenemos que recurrir a nuestras herramientas y escribir a las coordinadoras y escribir a Control de Calidad para que por favor hablen con ese docente y ese docente de alguna manera nos ayude, o perdón, no nos ayude, sino que él cambie su forma de dirigirse a nosotros. Hay docentes que están acostumbrados a tratar a gente de manera virtual, de manera presencial, de muy mala manera, de muy mala forma, y más si vienen de una universidad pública. Nosotros estamos en la universidad privada y uno tiene que entender como docente que en la universidad privada, como en el colegio privado, las cosas son totalmente diferentes. Aquí uno tiene que enseñar los valores fundamentales, como es el buen trato, ¿sí?, de la persona, ser ecuánime y ser consecuente con lo que uno está pidiendo y con lo que uno está diciendo. Si yo le digo a un estudiante, este texto no me gusta, amplíalo, y se lo mando a ampliar y que profundice, y el estudiante me lo vuelve a entregar a mí, y le digo, este texto está muy largo, está demasiado profundo, entonces no estoy siendo consecuente con lo que yo le solicité en la primera entrega al estudioso, al estudiante. Las competencias a mí me parece que en la educación virtual son totalmente pertinentes y se pueden medir muy fácilmente, de manera elemental, no solamente con evaluaciones, digamos, como exámenes, sino con trabajos escritos, y personalmente, este escenario de poder hablar con el docente, de poder hablar con los compañeros, a mí me parece que es uno de los mejores. Me encanta, porque uno se suelta, y uno puede decirle al profesor o a la profesora, estoy aprendiendo, estoy conociendo las definiciones de lo que estamos hablando, y estoy en capacidad también de poder explicar y decirle, no solamente al docente y a mis compañeros estudiosos, sino a mis estudiantes el día de mañana, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que vamos a hacer por la educación para ellos. Entonces, pues, espero que les haya gustado. Una feliz tarde. Que estén muy bien.